Música Empresarios y funcionarios michoacanos externaron su solidaridad al gobernador Fausto Vallejo Figueroa a unas horas de que presente su licencia al cargo ante el Congreso local. Líderes del sector privado confiaron que los legisladores se conducirán con responsabilidad para la designación de quien ocupará la gobernatura interina. El gobernador deseamos que sea una persona que cuente con los atributos y las características para poder darle continuidad al tema y supongo que en el Congreso van a ser lo suficientemente sensibles para ello. En opinión de los empresarios se deben crear políticas públicas que den certezas a Michoacán. Pero si deseamos y exigimos el de que se dé continuidad a los planes de trabajo, pero sobre todo el que se pongan a trabajar, que venimos insistiendo ya hace más de un año, en las políticas públicas es importante. El alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro, insistió en que el gobernador Fausto Vallejo está en su derecho de solicitar licencia por motivos de salud. Sabemos que el señor gobernador electo por los michoacanos tiene la atribución, el derecho de solicitar una licencia, en este caso por una situación de salud, y que el Congreso del Estado tiene la atribución también de designar quién cubra el periodo de licencia que él está solicitando. Empresarios y funcionarios coincidieron en que trabajarán de la mano con quien sustituya a Fausto Vallejo durante su ausencia para el Estado Siga Adelante. Con información de Sandra Sainz, informa Coasar TV.